Quím, 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 quím Me, 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 me Cánda acá dordo en el puñán Barata dinde, cánda Cánda acá dordo en el puñán Barata dinde, cánda Yimba, mulladén, moli, ní, endé Tharunna dillakim, kim, 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 kim Barata dinde, me, 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 me One, two, three, four, kim, 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 kim Tudum, tathik enna, me, 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 me Me, 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 me Tudum, tathik enna, me, me, me